Las habilidades y valentía de Mella contribuyeron a lograr la independencia de nuestra nación. Con su legendario Trabuco, anunció al mundo el nacimiento de la República Dominicana mientras se izaba la bandera tricolor. Hoy nos sentimos orgullosos de celebrar el 207 aniversario del natalicio de Matías Ramón Mella, Padre de la Patria, Telenor.